...deja de ver, como es que en el río, como no hay la santa fe... ...casi que se da la mano, con un poquito a dos... ...se me tiraron las manos, manos de mi corazón... ...pero mira como bebe, no es que en el río, pero mira como bebe, no es que en el río... ...bebe y bebe y vuelve a beber, no es que en el río, como es que en el río... ...deja de ver, como es que en el río, como es que en el río, como es que en el río... ...que en el río, como es que en el río, como es que en el río, como es que en el río... ...que en el río, como es que en el río, como es que en el río, como es que en el río... ...que en el río, como es que en el río, como es que en el río, como es que en el río... ...que en el río, como es que en el río y como es que en el río, como es que en el río... ¡Gracias!